Chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí, Caps, comentando y hasta un par de regaños Nuevo episodio de la serie del Atlético Madrid Cantera En el día de hoy, ha habido ahí un poquito de confrontación ¿No? Con lo de que, pues al final Le hayamos quitado el 10 a Sec Le hemos puesto el 14, que no está mal Pero... va, 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 sí, sí, me parece bien Me parece bien, vamos a darle a Sec su número Y a... y a bueno, a Riquelme Se lo tiene que volver otra vez a ganar, ¿eh? Riquelme se lo tiene... por cierto, el 5 no lo tenía nadie, ¿eh? Ojo, cuidado, le voy a dar el 14 A... al bueno de Rorro Como algunos le llaman, vamos a ver Cómo va, cómo va su avance con el 14 Ya, dependiendo un poquito de, pues Cómo vaya pasando el tiempo, ya vamos viendo Porque también es cierto que, que bueno, que el mítico de Sec Tiene ya 29 añitos, ¿eh? Bueno, aún tenemos, tenemos un puño de la temporada Buah, Sec tiene 5 y 5, es que Sec es una Bestia, ¿eh, tío? Pero Sec De mi vida... Ah, es otro rollo el africano, ¿eh? Vale, eso por ahí, luego está el tema De ambiente, me habéis comentado sobre Qué hacer con Sandoval Y con Debris La realidad es que Debris es una barbaridad, tío O sea, es una ida de olla Y creo que Sandoval cae al banquillo, ¿eh, tío? A ver, va a jugar Probablemente en las simulaciones pongan a Sandoval ¿Vale? Es bastante probable Y nosotros al menos nos aseguramos que de vez en cuando Una vez al mes, al menos, Debris va a jugar con nosotros ¿Vale? Si hacemos esto, ¿vale? Seguramente, como digo, en simulaciones Sandoval sea el que juegue más Así que por eso no creo que haya problema Y además Debris, como tiene el... 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 Si dos derrotación yo no creo que se vaya tampoco a quejar, ¿no? Así que... Sí, me pinta que Debris se quede como titular Tenemos que cambiar la posición Ya sabéis que está pendiente de ello Ya tiene el entreno para el cambio Y bueno, como veis Nos vamos ya al debut de la temporada Tenemos por aquí Osasuna Almería Y Athletic Club de Bilbao, tío Yo creo... Es que no me apetece jugar Lo siento, de verdad Pero no voy a jugar contra Athletic, chicos Llegará el día en que hagamos una partida cantera con el Athletic Y nos hinchemos de Athletic Que la hicimos no hace mucho realmente Pero no voy a jugar contra un Athletic inventado La verdad Y mira que nosotros también somos un equipo inventado Pero es que eso de Athletic tiene el escudo Y... Así que... Creo que no, ¿eh? Creo que me apetece irme al Estadio de Almería, tío Para verlo Porque es un estadio que hasta ahora no habíamos jugado nunca Ya sabéis que también me mola jugar fuera de casa y tal Sobre todo el nuestro que lleva siendo el mismo de la temporada pasada también Empezamos cayendo frente a Osasuna Ojo, cuidado Así que bueno, vamos a ver si podemos empezar Pues la parte de los jugados con buen pie Ganando a este Almería Que creo que ha empezado ganando el partido inaugural Ahí está, va Séptimo, ¿eh? Con tres puntitos Tienen por ahí a Retegui, que es una bestia Tienen por ahí también a... ¿Quién más? Marc Bubil Edgar Ex del Betis Van con Lázaro Centelles Chevalier Tienen cositas en Almería Yo creo que igual pueden dar más guerra de lo que parece Aunque, por cierto Ostras No he hecho... Buah, estoy con las caps liadas, tío Que es increíble, ¿eh? Mirad cómo voy O sea, estoy yendo con la planificación de la soltura Como la tenía, por así decirlo Para la temporada pasada, tío En lugar de haberla cambiado Y haberla puesto, ya sabéis De cara, pues, a la pretemporada Que tiende, pues, a salir más rentable Enfocar la full a la soltura Tanto suplentes como titulares Pero bueno A nadie le sorprende, ¿no? Las caps liadas Por eso ahora hemos partido contra Osasuna seguramente, ¿no? Bueno, lo dicho Partidazo contra el Almería Pero, por cierto, he pensado también lo siguiente Chicos, al ir un poco de lo que me habéis comentado Y teniendo en cuenta que estamos en un punto En el que está habiendo un poquito de problemas Para con encontrar a los canteranos Que, por cierto, acaba de salir ahí otro más, ¿eh? Ha salido un tal Ferri Pero se lo ha llevado el Liverpool O acaba de aparecer igual Ahora no lo sé Voy a crear una nueva preselección De estas de ojeo, de búsqueda Que va a ser la siguiente, chicos Que va a ser con, digamos Jugadores promesas de peor nivel Vamos a poner promesas de primer equipo Pero que tengan calidad titular ¿Vale? De esta manera van a sacarnos gente Que está andando por la calidad titular Y a lo mejor, pues como digo No sean promesas súper ultra élites Pero también puedan aparecer por aquí ¿Vale? Así que vamos a ver, como digo, si sale algo Y si saliera algo libre Pues se le podría tantear para fichar, ¿no? De entrada creo que no ha salido nada por aquí, ¿no? Salió mucho jugador en principio real De estos Regens Que esté libre No hay ninguno Bueno, yo creo que es bastante ya amplio El tema del nivel de scouting Que tenemos ahí de búsqueda Así que creo que me quedo por ahí Y no sé si poner otro más, tío Ya que estamos, tío Pongo uno más Por si las moscas Que sea Porque me queda un hueco libre, ¿no? Ahí está Me queda uno más ¿Vale? Voy a poner por aquí que sea Promesa del primer equipo Y ya está ¿Vale? No voy a poner calidad titular Sino Podría poner suplente en realidad Al menos, ¿no? Para que pueda ser suplente, ¿no? Venga, sí Me cuadra Metemos suplente y titular A ver si así sale algo más por ahí No sé si por esta lista Tendremos ahí alguno Que esté libre Es que claro Ya a punto de empezar la temporada Pues es prácticamente obvio Que si había algo Por ahí se lo hayan llevado Como veis no sale nada, ¿no? Pero bueno Creo que de esta manera Pues tenemos cubiertos más opciones Y así si al principio de la temporada Vamos un poquito justos de gente Como en esta campaña Que vamos un pelín justitos Pues tenemos más opciones Como digo De generar fondo de armario, ¿no? Dicho y hecho Todo ok Pues vamos al partido Contra el Almería En el Power Horse Stadium A por ello ¡Gracias por llegar al estadio para este partido Jiménez robando Toca ahora por dentro Hacia el otro Jiménez Mala entrega del jugador Con yo creo que peor media, ¿no? Del equipo en el centro del campo Juito ese balón suelto Que tiene Retegui Remate y paradón increíble de Lambert Salvando ya al Atleti Ahí está Riquelme Aguantando la bola Cambio de lado Para jugar con Debris Recibe el extremo La pone hacia Sech Sech por dentro para Vera Penetra el 7 Que la cruza ¡Fuera! Este con Centelles La esconde Y toca por dentro Hacia Embarba Ahí está aguantando el esférico Embarba Toca atrás para Arnau Arnau La filtra Retegui A la media vuelta Juega para Abucal Remate y gol Está duro el Almería, ¿eh? Está duro el Almería Que se adelanta en el 42 de partido Aguantando la bola Ceda Retegui Bien Jansen Cerrándole Es cuero de Debris Por dentro a Vera Recibe Camello La pone hacia Sech Tiene que correr el africano Sech que penetra De nuevo el 10 Que tiene mano a mano Remate y al palo Arnau abriéndose a la banda izquierda Se apoya ahí en Centelles Centelles por dentro Busca el balón hacia Arnau Arnau la conecta para Retegui Retegui con tiro Lambert abajo salva Ahí está el córner para el Almería Es Roberto en el que toca para Bucal Centro a la olla Chilena de Pobega Que va afuera Ostras, eh Hoy he tenido actualización de FIFA Y se nota un poco, eh Salva Romero Recupera el Atleti de nuevo Jiménez a la banda Se apoya Enrique Helme Enrique Helme que la aguanta Toca por dentro hacia Jiménez Ahí recibe Barrios Barrios te hace a Sech Bueno el giro Mejore la mano a mano Y el remate que lo vuelve a tapar Chevalier en el 92 Ya de tiempo de añadido, tío Va a haber jugada ensayada Ahí está Evera jugando para Riquelme Riquelme por dentro La conecta Jansen Jansen la cede a Barrios Barrios con opción de disparo Remata Y venga ya Chevalier ¿Qué es esto? Han mejorado a los porteros Me comentan, ¿no? Flipas Y no nos dan el córner, tío ¡Qué robar! ¡Qué robar! Bueno, pues empieza con tremendo robo Esta temporada Esta nueva campaña En la serie Es lo que hay Pero se nota que han metido un parche, macho Porque los porteros me resultan mejores De lo que eran antes Y me está costando más el Kiko Bleach Lo probé un par de veces En el descanso Y cuando recibimos el primer gol Y la verdad que Cuidado, ¿eh? Y tenemos nuevos ojeos Vamos a ver por aquí Lo que nos llega de Españita Pues me lo voy a llevar A Carvajal de una, ¿eh? Este nada Ángel también Me lo llevo al un millón Ángel, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Bruno no Este Mariano También se viene Y este no, ¿eh? Oye, han llegado cositas, ¿eh? Creo que de la cantera Al menos uno podría ser interesante A lo mejor Para pensar en subir al primer equipo pronto, ¿eh? Vamos a ver qué tal Me quedo con Mariano, ¿eh? Ahí está Mariano Que bueno Que hay que cambiarle posición Por lo que veo Defensa no tiene una mierda de defensa Este tío es extremo Si acaso, ¿no? Extremo A ver Tiene un pase que no está mal Un tiro que es más o menos decente No es muy rápido Yo le pondría más DMCO, la verdad, ¿eh? A ver de banda qué tal Ocho semanas también Y la zona de la delantera Ocho semanas también, ¿eh? Oye, pues SD me podría encajar Que no tenemos mucho SD, ¿eh? Me pinta Bueno, SD en verdad Tenemos abajo dos más, ¿eh? Venga, le voy a poner MCO Vale, le voy a poner MCO A ver si rotamos un poquito Va Por otro lado Romero ya le teníamos ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Carvajal Ahí está El lateral 1,74 De defensa No va mal Tiene buen físico No es muy rápido Filigrana 5, chaval Tiene pase Regate De tiro va muy justo Y en defensa Pues eso Ahí, ahí, ¿no? Podría ser MC este tío, tío 56 semanas 17 para recuperador, ¿eh? Pues me pinta recuperador o central Central son dos semanas Pues ya está Central que probablemente Le suba bastante la media, ¿no? Luego está por aquí David Aguirre Creo que este ya le teníamos En el equipo Si no recuerdo mal Es un MCD, ¿no? Que yo creo que sí Es realmente su posición También tiene algo de tiro y tal Este no creo que pueda ser MC, ¿no? Vamos a verlo 22 semanas para MC, ¿eh? Pues me pinta de MC este chaval, ¿eh? Creo que le voy a hacer el cambio No sé si lo teníamos ya antes o no Pero bueno Calderón Rafa Calderón Me suena que también le teníamos ya antes, ¿no? Este es banda Banda derecha Tiene algo de tiro Tiene pase Ritmo Físico no va mal Tiene mucho ritmo realmente, ¿eh? Y de tiro tampoco está tan mal, ¿eh? Este tío no podría ser delantero, tío Delantero 40 semanas Y ese de 11, ¿eh? Ah, le voy a dejar en banda derecha Creo que no está No es mala opción, ¿no? Y luego tenemos aquí a Velasco Y a Gallardo Que creo que esta gente Bueno, Gallardo Gallardo es malísimo, tío Gallardo me lo voy a quitar 15 años Pero el potencial lo tiene Muy, muy bajo La parte baja sobre todo Así que nada, fuera Y esta gente me los quedo En teoría, ¿vale? Ya el mercado está cerrado Así que bueno Se quedarán aquí A lo mejor Velasco En invierno se le cede Y chicos Toca jugar el partido Del mes próximo De septiembre Va a ser contra Atlético de Madrid Evidentemente es el derbi Hay que jugarlo sí o sí Es esta vez en casa Donde no logramos ganarles La temporada pasada Que sí les ganamos En el Civitas Como veis Tras ese resultado negativo Contra la Almería Hemos empatado contra la Atleti Que bueno Es mejor que la derrota Contra la Asuna Inicial de temporada Así que bueno Vamos a ver ahora ¿Qué tal contra ese Atlético de Madrid Que habrá hecho supongo Los deberes Y habrá mejorado el equipo? Tienen por ahí a Orbán Tienen por ahí también A Emery Bueno, a ver El Carlos este Que lo tanteamos para traerle Está dando minutos Por lo que veo Y en eso un al arriba en punta Han perdido Peña, ¿no? O es que han tenido que rotar O algo No sé, es raro, ¿eh? Tenemos a Jiménez destrozado Porque ya sabéis Que no tiene recambio Tío, es un poco la parte chunga Pero bueno Vamos mejorando ya El tema de la soltura de a poco Y lo dicho Partido contra el Atleti En nuestro estadio Vamos al lío Jansen que la busca Hacia Debris Este con Seck Avanza por ahí En la estrella del Atleti Jansen Jansen que la aguanta La desplaza Hacia Debris El pase no fue el mejor Aún así la mantiene La Atlética entera Es cuero que le va a Seck Seck con Pablo Barrios Penetra el 8 Que remata Y golazo por la escuadra ¡Vamos a él! Tremendo dorsal blanco Así me gusta mi equipo Barrios abriendo La banda izquierda Recibe Riquelme Ataca por la izquierda Conecta para Camello Camello que penetra La puede tener El mejor jugador De la temporada pasada Aquí en el disparo La acaba pues Buscando Pero no encontrando Porque Oblak Saca una mano prodigiosa Que debe de ganar ahí Romero La pone rápido A la banda para Vera Verá recibe Y toca a Jiménez Que la empala En dos tiempos Oblak tapa Una falta muy lejana esta No sé yo Riqu ¿Qué tal? Va con rosca La saca La barrera del Atleti Vera la gana La juega hacia Debris Debris con Camello Escorro a la derecha Juega para Vera Vera con Riquelme ¡Gol! No supieron aprovechar La calidad No supieron ver El talento de Rorro Y ahí está el 14 Que pone El 2 a 0 Chavales Es ahora Gabriel Que mete un balón Arriba largo Barrios la corta Cuero que le va A Jiménez Ahí está Recibiendo a Debris Por dentro Mala entrega Vuelve a ganar La barrios Pero no puede mantenerla Es Joao Félix El que la gana Arriba Finalmente Remate y gol Nos han metido La del despiste ¿No? O sea Joao Félix Lo han metido En la segunda parte O algo así No parecía Como el once inicial Pues ahí está Juan Feliz Que recorta distancias Molina por dentro Hacia Enesunal Empieza a correr Un al con el esférico El ex del Villarreal Que penetra La juega hacia Juan Feliz Remate y Lambert Abajo Aguanta el portugués Toca por dentro Hacia Saire Emery De nuevo Que la pone a la derecha Balón En profundidad para Molina Recibe Un al con opción De disparo Arriba Presión arriba Se nota fixiante Por parte del Atleti Vitinha Ay Jansen Tío La penalada No tío Estaban llevándonos Al extremo Y al final Pues se ha notado Vamos a ver Lambert si nos salva Pero no Gol del Atleti Lástima Ahí está Camello Para Sec Recibe Jiménez Que abre la banda Para Riquelme Riquelme que la aguanta Más de El bueno de Riquelme Que sale con mucha velocidad Se va de varios Continúa el 14 Pareciera se había metido En la boca del lobo Pero no Remate y gol Vamos Vaya kick of leads Del demonio Se acaba de armar Riquelme Que con esto yo creo que sella La vuelta por la puerta grande A la Atlética entera Chavales Y ganamos el partido Chaval El partido muy al límite Pero empieza muy bien La temporada en cuanto a derbi Se refiere porque Vencemos a nuestro Digamos rival Más directo En casa En esta pues Primera vez Que nos cruzamos con ellos En la temporada Vale gente Tenemos por aquí Cambios de posición Lo pasa que Bueno me los he comido Un poquito más atrás Porque se viene ya El partido de este mes Contra el Real Madrid En octubre Como veis vamos De derbi en derbi Eso sí Tras la victoria Frente al Atleti Mejora un poquito Parece Victoria contra las Palmas Caímos contra el Mallorca Caímos contra el Sevilla Contra el Celta Pero ganamos al Valencia Bueno nos vamos muy bien La verdad Pero vamos ganando un poquito más Que el comienzo de la temporada Estamos decimos segundos Con 10 puntos El Madrid va segundo En la tabla Está bastante Bastante arriba Ha empezado francamente bien Y el Mallorca va líder De la liga Tío What the fuck Vale eso por ahí Vamos a irnos a lo que viene siendo El tema del menú de plantilla Por aquí creo que tenemos Algún cambio de posición Me parece Y si no en el filial 100% tenemos Tenemos 2 o 3 Pues son 2 de filial Sí Vale pues vamos a la cantera Y ahí lo veis Bueno pues era Carvajal Tío me suena que había uno más Bueno pues Carvajal defensa 53 Ha subido un par de puntos Tampoco demasiado Pero oye Algo es algo ¿no? Lo dicho Vamos a darle caña a ese partido Frente al Real Madrid A ver cómo va la historia Un Real Madrid con defensa De 4 es a 4 1-2-1-2 Con una rey en arriba Cuevas Tienen por ahí a Abril Jesús Ya no tienen a la caca Tienen a Cochu Que le han fichado a nuevo también Fornier Otro rey en por ahí Bueno van trayendo ya rey en aquí También los del Real Madrid Yo ha cancelo la derecha Buen equipo Dará bastante guerra De seguro He ajustado los planes de entramiento Porque tenía por ahí Alguno que otro Como el caso de Jiménez Que tenía el plan mal puesto Y yo pensaba que estaba bien Pero no Se lo he arreglado Pero bueno en este caso Como veis tengo que rotar Creo que voy a poner a Barrios atrás Y Moyano de MC Y Jiménez pues Lo voy a sacar por Ramírez Por ejemplo Y ya estaría Están poniendo probablemente a Sandoval Que va con más 5 Como veis Bastante más arriba Que los otros suplentes Pero bueno Nosotros le haremos la oportunidad De jugar pues Los partidos que tengamos Para jugarlos ¿No? Así que sin más A por el Madrid Este con Joao Cancelo de nuevo La aguanta Joao Cede arriba rápido Para Kotsu Kotsu que penetra Ahí la filtra hacia Cuevas Cuevas cerrado Jue hacia Gabriel Jesús Remati gol tío Golito del Madrid Empiezan fuertes Se adelantan los visitantes Ahí está Camello Buscando a Seck Recibe Moyano La desplaza Hacia Debris Debris que la consigue Con encontrar ¿No? Digamos por el Kiko Bleach Debris que penetra Y Debris que la hace ¡Vamos! Debris me lió hasta a mí Que no sabía casi ni Cómo agarrar la jugada Pues ahí está mi hombre El nuevo fichaje del Atleti El que viene a suplir A Sandoval por la derecha Y el que ya está demostrando Que tiene buen nivel A ver si En las simulaciones También se dan cuenta Jude Bellingham Kotsku para Fournier La izquierda Recibe a Gabriel Jesús Ya la mueve Fournier Por dentro está Cuevas Cuevas la adelanta A su vez a Kotsku Recibe Bellingham Remate Y para adentro ¡Guau! Vaya chicharro de Jude Bellingham Macho Se pone difícil el partido Chilwell por dentro La busca Jude Bellingham Este con Cuevas Cuevas penetrando Cuevas se va de todo Remate gol ¡Guau! Confirmamos que la dificultad De la máquina Está más fuerte yo creo Ahora esta temporada Con el cambio del parche Que han metido Y se siente difícil Es un poco la pega En FIFA Que van cambiando la dificultad Pero bueno Toca adaptarse gente Ahí está el extremo Por dentro a Camello Cierra Nacho Cuero de Cuevas Cuevas para Gabriel Jesús Increíble el giro Gabriel que se va de todo Fíjate lo que está haciendo La CPU macho Y Lambert de nuevo Salvando al equipo Jiménez Ahí la toca hacia Jansen Jansen Se equivoca en la entrega Y el cuarto del Cuevas Nos han dado Nos han dado pal pelo chicos Yo suelo Simular pocas veces Pero en este caso Creo que no hay mucho que hacer Así que simulamos hasta el final Y bueno 1-4 Se intentó Y lo peor no es eso Sino que encima Se ha lesionado a la rodilla Simón Jiménez Que era el mejor De los centrales Que tenemos Así que Efe Jiménez Siempre saludaba Y como veis chicos Iván Alejo Se ha cansado De ser suplente La realidad es que Con Riquelme No estaba oliendo Una mierda No jugaría llorón En los entrenos Y ha podido salir Es una pena Pero bueno Es lo que hay Aquí la movida Es la siguiente Yo puedo optar A venderle en invierno O bien Quedármelo Y venderle más adelante Y obviar las ofertas Que vengan a por él Marcarme un PSG Y aunque Kilian Se quiera ir Pues tú te vas a quedar Porque a mí me da la gana La realidad es que Si yo vendo a Iván Alejo Vamos a ir justos Por la banda izquierda Y probablemente En el plantel suplente Me refiero Tengamos problemas Para digamos Mejorar esa zona del campo En invierno Porque como veis Tenemos 6 millones tan solo Entonces creo chavales A ver También tenemos la opción A nivel de traspaso Con esos 6 millones De Carlos El otro que también Podría jugar en banda Ahí está Que es diestro Pero tiene pierna mala 4 De ir a por él Oye pues no es mala Dentro de que Entre 7 a 8 millones Podríamos vender A este chaval Y en invierno Traernos a Carlos Me pinta Pero bueno Ya os digo Que yo podría Perfectamente no venderle Y como digo Pues aguantarle El tiempo que yo quisiera La parte malavientemente Es que pues si Está descontento Y le queda un año Menos de contrato Se acabará yendo libre Ya sabéis que en el juego Pues no te dejaría renovarle Y chicos Como veis Han llegado ofertas También por Conti Que ha decidido También pedir salir En este caso cedido Y Alejo Se marcha por 7 millones y medio Al Villarreal Cobraremos 5 con 5 Que yo creo que Teniendo en cuenta Lo que tenemos ya de sobra Nos debe dejar La pasta suficiente Para poder ir a por Carlos probablemente Para suplente En invierno Que será cuando Lo tengamos que fichar Ahora vamos al partido De diciembre Que va a ser contra el Cádiz Chicos Tras ese partido ganado Contra el Getafe Ganamos también al Sporting Perdimos contra el Villar Y contra el Barça Y jugamos frente al Cádiz Que está colocado Décimo octavo Y nosotros estamos ahí Décimo terceros Pero más para abajo Que para arriba Fijaos que están muy pegados Los de abajo Y no tan pegados Los de arriba Quitando el Villarreal Como veis Están ya 5 El Celta Y los Asuna Que yo diría Que son los que están Más cercanos A esa mitad de tabla Podríamos decir Así que Hay que ponerse las pilas Y ojalá este partido Lo podamos ganar Además es partido En el nuevo Mirandilla Que creo que hasta ahora No hemos jugado la partida En este estadio Me apetecía también Ver un poquito El plantel del Cádiz Que van con Chris Ramos En la izquierda Mavididi San Emeterio Tienen por ahí también A Fali Que es un mítico Y no cambiará de equipo Meret también Promesa un poquito truncada Bueno Ahí está un poquito Nuestro equipo Con algunos Con más soltura Que otros Pero bueno Más o menos Aguantando el nivel Partido en el campo Del Cádiz Vamos a darle Bienvenidos a este partido De la Liga Vamos a darle el campo Al Atlético Y ahora Marajal En Cádiz Estos son los principales Del Cádiz Durante el juego Bien A Romero Tapando Escuero de Jiménez La tiene Seck Ahí está Abriendo el 10 Para el bono De Camello Que la manda afuera Creía que era Riquelme Pero no Era el killer El que no deportería En esta ocasión La corta Jansen Balón de Seck La conduce El 10 del killer Abriendo a la derecha Seck Ahí la aguanta Toca para Debris Recibe Seck de nuevo La pone a Vera Recibe Jiménez La tiene Barrios Se revuelve Y toca para Camello Y el golito Vamos ahí Tanto del Atleti Empezamos bien Jiménez Se puede perfilar Jiménez La saca Fali Es balón Ahora de Mavididi Ahí le cierra Muy bien Romero El 3 la adelanta A su vez para Camello Camello que la esconde Caracolea el killer La pone el 9 para Vera Vera remata Y para donde David Gil Que impide el tanto De la Atlética entera Ahí está aguantando El extremo Se apoyan a Escalante Recibe a la izquierda Cris Ramos de nuevo Penetra a Cris Juega por dentro Hacia Coita Coita con Zalewski Romero tapa el cuero a Cris Remata y gol Tío Venga va Va Se puede La enplaza Hacia Riquelme Cambio de ritmo Brutal de Rodrigo Riquelme Que intenta penetrar Pero el capitán del Cádiz Le niega el espacio Aunque Camello la encuentra Y gol Vamos De nuevo Camello Salvando al Atleti Vuelve el goleador El mejor jugador De la temporada pasada Hacer muchos goles Cierra bien Jiménez Aunque no termina De llevársela Coita juega por dentro Varios recupera Camello la desplaza a Riquelme Adelante está Seque Esperándola Ahí está el delantero Que la esconde Más del 10 Caracolea ahí Aguanta el tipo Toca otra vez para Rodrigo Riquelme Se revuelve el 10 La juega Seque para Vera Recibe Camello Al tiro Se le marcha fuera Ya está San Emeterio Buscando el pase A Fali Fali con Zalewski A Koni Huapzi A Escalante Recibe Coita Remate y gol Venga ya tío En serio Madre mía Qué golazo A la media vuelta Facilito Se apoya ahí en Camello Camello que tiene gol Pero nada Fali se lo niega Y es balón a la banda Que gana Romero Ahí está Este jugando para Jiménez Recibe Barrios Por dentro Ya espera Vera Vera con Camello La mueve de Briss Remate Y para donde David Gil Rechaza Zalewski El balón que le va A Romero Con ella Jansen Pablo Barrio Por dentro la juega Pablo Barrios Hacia Vera Vera se revuelve Busca un tiro Que David Gil Vuelve a sacar Largo arriba Salto la gana Salto la gana Jansen Jiménez Para Sec Recibe Pablo Barrios Por dentro La espera de Briss La pone a Vera La mueve Camello Gol 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 Vamos Esto lo tenemos Equipo Se puede Y final del encuentro Chicos Acabamos ganando Al Cádiz Por la mínima Pero logramos una victoria Muy buena Partido sufrido Pero sumamos de tres Que es lo que importa Y chicos Nos iríamos con el partido Frente al rayo Serial del mes de enero Pero esto lo veremos ya En el siguiente episodio En el que Probablemente Vayamos a por Carlitos ¿Vale? Carlos Martín Que tiene buena pinta Que tiene Yo creo que nivel Para dar guerra En este Atleti Veremos a ver Como digo Si se puede llevar Esa gestión Se fue a lejos Tenemos la pasta Así que yo creo que sería La mejor opción Sin más Like, comentar Y gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chavales Chao